Música Yo soy el consultor de operaciones de 11 locales acá en Santiago y cuando Viviana me comentó que es la administradora del local que está en el líder en el metro Las Mercedes lo que había ocurrido, la verdad que no dudamos en venir a brindarle nuestro apoyo y como nos decía la directora, darle un rayito de luz de esperanza que no todo siempre es malo Es para nosotros un reconocimiento a la dura labor que nos ha tocado enfrentar todos estos meses es una forma como de que se nos cuide a nosotros también después de haber estado atendiendo y cuidando a tantas personas durante este periodo complejo que hemos vivido Música Música